Esta es ese palco moral del que hablamos siempre de una izquierda que es incapaz de reconocer errores y que intenta polarizar en torno a cuestiones que se inventan, que se inventan y que se inventan un Pedro Vier, el lobo, el fascismo, no sé qué y después en los problemas reales de la población no hacen nada. Hola a todos y bienvenidos a Formación Comunista. Yo soy Pau Botella y hoy vamos a hablar de... España y Revolución. ¡No! ¡Dios! Sí, señores, he decidido grabarme este vídeo porque os debo varios vídeos. Este es uno de los que quería hacerme. Hace no mucho salió un vídeo que se empezó a viralizar en el que, bueno, gente conservadora de derecha sacó un vídeo que iba en torno a la idea de llamar facha a todo el mundo, ¿no? Un vídeo que, bueno, podemos poner un extracto ahora mismo. Hombre o mujer, joven o anciano, de Bilbao o de Cádiz, si te sales del caminito marcado, del pensamiento único, serás cualquier cosa. Pero también facha. Un vídeo en el que básicamente, pues, se critica, digamos, ¿no?, la generalización que hace a alguna gente de llamar facha a todo el mundo porque no están de acuerdo con alguno de los puntos, digamos, en los que se centra el debate político en España desde hace tiempo. Obviamente, en ese vídeo de todo es facha, había cosas que son ciertas, es decir, hoy te llaman fachas por no estar de acuerdo con una serie de dogmas que defiende a la izquierda, que ni siquiera tienen nada que ver con lo que defendía a la izquierda históricamente, y además ha agravado este problema hasta el punto de que ya no es que te llamen fachas, sino que te llaman fascista, por prácticamente no estar de acuerdo en la última coma de la frase que dice el líder gurú espiritual de turno de la izquierda. Esta crítica, obviamente, tiene una parte de verdad, ¿no?, y aún así, tú cuando ves el vídeo te das cuenta de que picojea hablando mal y pronto, qué tipo de ideología tiene la gente que defiende lo que sale en el vídeo y que intentan, pues, también llevárselo a su terreno. Es una cuestión de propaganda política, de relato, etcétera, etcétera, al que nos tiene acostumbrado ya la política en este país, que, bueno, aunque mucha gente se estiraba de los pelos, tampoco es para tanto. Es un vídeo que le salió bien a la gente de derechas y que consiguió llegar a mucha gente. También por eso, porque tiene una base de verdad, ¿no? La verdad es que una de las cosas que yo pensé cuando veía este vídeo de los fachas es que, bueno, es un producto también de lo fácil que se lo pone la izquierda, de esa infantilización de la política que hace la izquierda actual, en la que todos menos ellos están equivocados, en las que hablan desde un altar moral brutalmente indestructible y sólido, ¿no? Bueno, es el desarrollo lógico de esa pelea ideológica. Pero, claro, diréis, la izquierda se iba a quedar de brazos cruzados ante esto, ¿Iban a quedarse los grandes creadores de contenidos llenos de carisma y de seguidores que tienen en la izquierda progre en España callados ante esta infamia? ¡No! Han llegado nuestros amigos de Spanish Revolution, un canal que la verdad es que no les va muy bien, ni en redes sociales, ni en Twitch, ni en ningún lado. Dan bastante penilla, hablando ya desde mi óptica personal, gente que dice que van a hacer la revolución, de que son lo más, son la vanguardia, ¿no? Están a punto de derrocar al Estado. Después se ponen a llorar por las esquinas porque no sé quién no está de acuerdo con ellos, o porque nosotros les decimos lo que son a la cara, sin ningún problema. Gente que se hacen interesante, que creen que van a gobernar mañana, no les ve nadie y, además, aprovechan de vez en cuando para hablar de nosotros e intentar hacerse los interesantes y decir que ellos no son unos rojipardos, fascistas, etcétera, etcétera. Sí, nosotros también hemos sufrido. Esa mierda de la que bebe la izquierda actual y de la que vive este tipo de canales son ridículos porque intentan estirar el chicle, intentan polarizar en base a temas que se inventan, contradicciones que ni existen y que, además, no consiguen llegar a gente como sí consiguieron en su momento. Me acuerdo yo que en el Facebook, en esa época, hace unos años, conseguían tener millones de reproducciones y se emocionaban en su casa. También me acuerdo de que me decían que esta gente no eran de Podemos, esta gente iban a su bola, ¿no? Muy críticos y muy rebeldes. El resultado es que son una maquinaria de hacer propaganda a favor de Podemos y a favor de la izquierda progre mainstream caniche, a la que estamos acostumbrados hoy en día. Y, bueno, han decidido hacer un vídeo que se llama Eres rojo, ¿vale? En contraposición a Eres facha, Eres rojo. Antes de ver el vídeo, tengo que decir algo, y es que, sí, vale, la palabra rojo se usa, pero no es una palabra que se utiliza generalmente en el debate. Es más, hoy en día la derecha justamente utiliza más otro término que la gente entiende mejor y sirve para ridiculizar a esta gente de izquierdas que van de ultra revolucionarios, que se llama progre. Una palabra que no solo usa la derecha, que además viene de la crítica a lo que se conoce como la progresía, un calificativo que se utilizaba para hablar de esa gente de izquierdas que supuestamente era revolucionaria, pero que en realidad eran parte común de la clase social alta, ¿no? Que no quería mojarse, que no quería cambiar nada, en realidad. Bueno, es el término que mucha gente, incluso de izquierdas, se utiliza para descalificar a este tipo de gente que habla mucho y no hace nada, ¿no? Pero bueno, ellos han elegido rojo porque les viene mejor para supuestamente hacerse los radicales o no sé muy bien qué, pero quiero que estemos muy atentos a cómo lo hacen porque es terrible, o sea, sinceramente, este vídeo no les ha salido muy bien. Yo creo que lo veamos juntos y que vosotros también me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Y a Spanish Revolution, menos llorar, menos hacer el ridículo por privado y más hacer algo con vuestras vidas, más que vivir de la política de otros y no luchar nunca por nada porque a la hora de la verdad son la típica gente que la verás haciéndose los interesantes en internet, en artículos, bueno, artículos, en vídeos y después en la realidad, pues no están. Dices, ¿dónde está Spanish Revolution? La revolución española, que encima tiene el nombre en inglés, que es como, tío, no eres moderno, ya eres mayorcito, no te dejan entrar en bares de chavales, ya no sigas por ahí, joder, no sigas por ahí. Bueno, vamos a ver el vídeo, no os doy más la zurra. Vamos allá. ¡Eres rojo! ¡Ey tú, eres una roja! Empezamos con el femenino ya, marcando diferencias, chaval, ¿no? Están los fachas que hablan solo en masculino y ellos empiezan en femenino. Son la contracultura, el relato, están construyendo a la revolución. Ridículo, de verdad. Es la primera manera de descalificar el vídeo porque diréis, ¿no? ¿Qué más da empezar con rojo o con roja? Si a mí me da igual, pero todos sabemos por qué lo hacen ellos. Lo hacen para encajar en esos clichés, esos dogmas de lo que está bien en la izquierda y en lo que nos diferencia, ¿no? De los fachas, mira. De verdad, ridículo. ¿Por qué no hace falta que lleves coleta? Nadie llama roja a la gente por llevar coleta, ¿vale? Está el coletas, mítico, que ya no la lleva, por cierto, una pena, pero nadie considera que llevar coleta sea de rojo, ¿sabes? Sin embargo, en el vídeo de los fachas sí que encuentras esa base de realidad porque han sido listos y han tirado un hilo que les puede venir muy bien para ganar gente. Si crees que un hombre y una mujer existen, eres facha. Eso es una cosa que pasa hoy en día. Que nadie dice que por llevar coleta eres rojo. ¡Nadie! Ni siquiera andar con un perro y una flauta a todas partes. Lo que me duele a mí que alguien con flauta y perro le llamen rojo. Es lo peor, de verdad. El hipismo este que han intentado convertir como en la imagen de la izquierda en España y de la lucha, es ridículo. Es una de las cosas que lo ha destruido todo. O sea, no quiero que, por favor, que nunca más se identifique la ideología obrera, la lucha por la transformación de la sociedad, con el lumpenismo, la vagancia, el paz y amor y el no hago nada porque no me falta de nada también, ¿no? De verdad, a los perroflautas no les descalifican llevándoles rojos. Les descalifican llevándoles perroflautas. Y es normal, joder. Es normal, tío. Ni llevar rastas. Y con lo de las rastas igual, de verdad, tío. Es que lo ven toda la inversa, tío. O sea, no sé yo si es que no estoy entendiendo el vídeo. Puede ser. Pero es que lo ven a la inversa. ¿Qué pasa? Que si lleva rastas también puede ser de derechas, ¿no? Yo conozco a gente que son unos hippies y que llevan rastas y no sé qué y son de derechas. Que me dan el mismo asco unos que otros. No por llevar rastas. O sea, hay mucha población, en España no, pero hay mucha población en el mundo que lleva rastas por temas culturales o por lo que sea que no definen su ideología. Pero en España, de verdad, es muy fácil identificar a peña, ¿sabes? Del rollito que van. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Te critican por perroflauta, no por rojo, no por ser de izquierda. Es que es al revés. O sea, es que han conseguido mancillar la imagen de lo que antes era una izquierda obrera, combativa, revolucionaria. Nosotros somos muy críticos también con la dicotomía de izquierda y de derecha porque justamente se ha pervertido hasta el punto de que hoy en día no tiene sentido. Hoy en día las posiciones revolucionarias no están ahí, no se pueden encontrar cabida en esas dos posiciones. Por suerte, hemos conseguido poner una línea roja. Perroflautas, no. Gracias. Hippies, menos. Gracias. Porque como se te ocurra defender la igualdad en alguna de sus formas, eres un rojo. Es que han puesto ya la bandera comunista, ¿eh? Me está doliendo el tema. Dicen, como se te ocurra defender la igualdad en alguna de sus formas, eres un rojo. Vale, varias cosas. Esto es mentira, en primer lugar. Porque justamente lo que se critica hoy en día a los rojos, que eso sí que me duele llamarlo así, que obviamente se refiere a los progres, es que no luchan por la igualdad. Es que luchan por cupos, es que luchan por discriminación positiva, es que luchan por forzar las cosas a nivel formal y no cambiar nada en la realidad. Por ser unos posturetas, gente que quiere aparentar inclusividad, igualdad y no sé qué, mientras todo arde a su alrededor. ¿No? ¿Qué pasa cuando alguien nos dice que, por ejemplo, oye, en España el hombre y la mujer no son iguales ante la ley porque existen cosas como el artículo 157 del Código Penal que penalizan más al hombre por cometer el mismo delito que una mujer, por ejemplo? Esa gente que pide igualdad, ¿no? ¿De trato? ¿A vosotros cómo les tratáis? ¿Consideráis que es un debate obsoleto, que solo es típico de machistas, de maltratadores? Y ya está. Y generalizáis, no queréis debate porque sería dar cabida al fascismo y os encerráis en vuestra casa a llorar. Entonces, en cualquiera de sus formas, digo yo, que incluirá esto también. No sabía que ahora por decir esto te llamaban comunista y rojo. Lo peor de todo es que sí que se utiliza el descalificativo de comunista, sí que se utiliza. Y bueno, han conseguido que os avergoncéis incluso gente, bueno, es que vosotros sé que para lo vais ni siquiera os consideráis comunistas, pero la gente que viene del Partido Comunista, por ejemplo, reniega de eso. O sea, vosotros mismos os avergonzáis de esas cosas. Ni siquiera nadie lo reivindica en vuestras filas, viniendo gente de sitios con esos símbolos y esas siglas que obviamente para mí no representan la lucha comunista en este país, pero bueno, para ellos algo tienen que significar. Pues no, lo tiran a la basura. Lo tiran a la basura. ¿Cómo era eso de Yolanda Díaz, comunismo o libertad? No, yo creo en la igualdad, por favor. Porque todo el mundo sabe que eso de querer que las mujeres caminen tranquilas por la calle y puedan volver a casas solas no es que sea de rojos, es de feminazis. Vale, vamos por partes, ¿vale? ¿A cuánta gente en España le parece bien que asalten a mujeres por la calle? ¿Querer que las mujeres vuelvan tranquilas a sus casas es una cosa solo vuestra, ¿no? Solo de progres o de rojos. Es que no puedo decir rojos. Es solo vuestro, es genuinamente vuestro. No, estáis intentando banalizar un problema centrándoos en una cuestión en la que creéis que todo el mundo va a estar de acuerdo y por lo tanto vais a ridiculizar a la otra parte. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente no es imbécil. La gente os conoce. Sabe que para vosotros el feminismo no es eso. Para vosotros el feminismo son cupos, listas cremallera, hablar con lenguaje inclusivo, siempre dar la razón a cualquier mujer en cualquier contexto, la discriminación positiva en la ley. Para vosotros el feminismo es eso y la gente lo sabe. No intentéis banalizar una cuestión porque parece que os avergonzáis de lo que reivindicáis. ¿Entendéis? Puedo decir lo mismo de los fachas en ese vídeo. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que los fachas han hilado un poco más fino. Han hilado un poquito más fino. La gente en España ya está harta, ya está harta de este rollo de feminista de oh sí, yo tengo la verdad moral y si tú no estás en mi bando, si tú no estás en mis filas moradas, significa que quieres que asalten a mujeres por la calle. ¿Os dais cuenta de lo ridículo que suena eso? Es que yo cojo el otro vídeo y dice decir que el hombre y la mujer son diferentes que existen biológicamente es de facha. Ya, es que eso objetivamente te lo dicen hoy en día en España y es una tendencia. Lo que tú dices, si yo digo la misma frase que has dicho tú, nadie va a decirme que no. Todos van a decir ¿cómo voy a querer que asalten a una mujer? Este es uno de los problemas que tenéis. Yo solo lo digo. Espero que os vaya muy bien en el canal de YouTube, de verdad, chicos. Y eso de combatir el cambio climático, reciclar y que se bajen las emisiones... Es que, perdonad, es que estoy como... Me está entrando un fuego fatuo por dentro. Pero decir que estás a favor de la sostenibilidad ambiental o de... Como si dices del ecologismo, en España la gente está a favor de la sostenibilidad ambiental. Hay gente, obviamente, que no está de acuerdo con el dogmatismo ecologista este de tenemos que salvar el planeta, por lo tanto, tenemos que desindustrializar el país, tenemos que dejar de comer carne y tenemos que malvivir para salvar al mundo. Pero sobre todo entiendo que hay gente en contra de vuestra posición ridícula de centraros en el individuo. En el individuo. Acabo de decirlo exactamente. Reciclar. Reciclar. Que es como... Tío. La lucha en España por que haya sostenibilidad y contra el cambio climático pasa por muchas cosas antes de reciclar. Por favor. ¿Cuántas empresas son responsables de la contaminación y nadie hace nada? No solo para revertir esto, sino para proponer alternativas. Porque, claro, la alternativa de la transición ecológica vuestra es depender de energía externa, cerrar todo tipo de infraestructura productiva aquí y depender de comprarle la energía a Marruecos. Y cuando alguien dice explotar los recursos de aquí le llamáis facha. Es que... Es que, claro, da que pensar. Nadie dice que reciclar sea de progreso. Nadie dice que creer que hay cambios climáticos de progreso. Hombre, hay conspiranicos en todos los lados, pero nadie dice eso. De verdad, lo que es ridículo es vuestro afán de querer vender un ecologismo falso, individualista, basado en... Justamente, en ir de la mano de las empresas capitalistas, comprar comida eco más cara que tu alquiler, ir a restaurantes veganos donde no se explota a nadie excepto a los que trabajan ahí, a los que han producido el café, a los que han producido tal. La tesis de los veganos es que está bien solo explotar a los hombres. Si se ha explotado solo a humanos para producir esto, yo me lo puedo consumir. Si se ha explotado a más especies, entonces yo no lo puedo consumir. Es la lógica, ¿vale? Normal que os señalen y digan que sois ridículos, que sois el típico producto malasañero de... Oh, sí, me voy a la peluquería canina y después a comerme un helado de sésamo. Hombre, pues yo lo entiendo. Pero lo peor es que no os llaman rojos, tío. Es que os llaman progres, os llaman pijos, os llaman... Pues gente ridícula, hippies, porque es lo que sois, sinceramente. Es lo que sois. Más que rojo, me suena a dictadura progre. Me suena a dictadura progre. Por analizar esto ya, ya dejo el tema del ecologismo. ¿Qué ha hecho el gobierno actual? ¿Solo ha dicho de reciclar? ¿O se ha dedicado a promover el cierre de centrales energéticas? ¿Se han dedicado a descalificar las alternativas energéticas como la energía nuclear sin ninguna base científica? ¿Se han dedicado a aumentar la dependencia de España respecto al exterior? ¿Se han dedicado a romper nuestras relaciones internacionales, empeorarlas y ponernos en una situación aún peor respecto a países como Rusia o Argelia por una política nefasta que han hecho tus amigos de la dictadura progre, rojos, feminazis, lo que tú quieras? Es que claro, es que en España nos están pidiendo que no pongamos la calefacción en invierno. Hay comunidades de vecinos que han pasado de poner radiadores ocho horas al día a cuatro. Eso tiene que ser tu maravilloso mundo, ¿no? De la democracia progre, roja, donde los pobres tienen que ahorrar, las empresas siguen intactas, empeoramos el nivel de vida de todo el mundo para hacer lo que nos dice Estados Unidos y Alemania. Eso es tu política roja transformadora. De verdad, que nefasta. Y no se te ocurra defender que se paren los desahucios o que todo el mundo tiene derecho a una vivienda que aunque lo ponga en la Constitución Española, eso es de socialcomunistas y masones. En primer lugar, lo que sale en la Constitución no es un derecho fundamental, es una orientación hacia donde se supone que tiene que ir la política social del Estado. A mí no me gusta la Constitución ni me gusta el estado actual de las cosas. Creo que en España tiene que haber un proceso que lo cambie todo y la vivienda, desgraciadamente, en España no es un derecho. Sí es verdad que mucha gente de derechas, cuando le sacas el tema de la vivienda, se ponen a hablarte de los ocupas y a hablarte de mil y un males que hay en este ambiente y sí que es verdad que exageran mucho las cosas, hay muchos datos falsos. Yo he vivido eso desde dentro y sé que también se utiliza para criminalizar a familias humildes que no tenían otra opción y tenían que dar de comer a sus hijos y deciden entrar en el piso de un banco o de un fondo buitre. Pero claro, es que vosotros negáis la realidad de los narcopisos. Decís que prácticamente no existen. O sea, promovéis el movimiento Ocupa Destructivo Lumpen basado en emborracharse, drogarse y generar un centro, digamos, de autodestrucción y lo pintáis como si fuera la revolución. Y lo peor de todo es que después cuando hay problemas de verdad no estáis ahí. Cuando la gente no tenía dónde dormir durante la cuarentena por ejemplo, los que se movilizaron para dar un techo y dar comida a muchas familias que se quedaron con las manos vacías fue la gente a la que llamáis rojipardos. Fuimos la gente que para vosotros somos el mal, el fascismo. ¿Qué solidaridad hubo con esto? Cero. Cuando venía la policía a echar a la gente a hostias, cero. Cuando había familias en la calle que la propia izquierda les echaba desde las instituciones que les denunciaban por lo penal, cero. Apoyabais ciegamente al partido de izquierda de turno que se encargaba de dejar a gente en la calle. Entonces bueno, esto de que defendéis los exahucios me da un poco a mí la risa, la verdad, porque me gustaría también hablar con vosotros y ver cuánta gente de la vuestra tiene juicios y problemas por los exahucios y ponernos a comparar. Lo valiente es internet. Y al Tito Amancio Ortega no me lo toques porque da igual que vala más impuestos que un youtuber en Andorra. Si defiendes que los que más tienen deben pagar más, rojo no, eres un bolivariano. Pero a ver, esto es básico del debate, o sea, entre progres y fachas, ¿no? Uno es diciendo que hay que reducir los impuestos para que las empresas hagan lo que quieran y sigan obteniendo beneficios de impuestos porque en España los más beneficios de los impuestos son las empresas, o sea, no os equivoquéis, o sea, son los que mejor salen paradas por el robo que hay a través de los impuestos que cae encima de los trabajadores y aunque una parte del dinero de los impuestos sí vaya a servicios mínimos que se han conquistado con sangre y fuego en España, una gran mayoría de ese dinero va para empresas y para gente que vive del cuento y también bien que vive del Estado y de la política. Por cierto, increíble la política de impuestos que ha hecho Podemos y PSOE contra las grandes fortunas en España, la pandemia fue increíble, menos mal que estaban ahí los ricos para poner su dinero y salvarnos el culo a todos. Ah, no, espera, que fue al revés, que apagaron la intervención del Estado en la pandemia fueron los trabajadores, los que la sigan pagando hoy en día son los trabajadores. ¿Qué ha hecho el Estado para amortiguar la inflación? ¿Qué ha hecho el Estado para amortiguar el precio de la gasolina aparte de reducir una parte irrisoria del precio de la misma? ¿Qué ha hecho el Estado para reducir el impacto de los alquileres? ¿Limitar la subida del IPCA solo al 2%? Ya está. ¿No importa que, por ejemplo, un alquiler en Madrid pueda ser casi más del 50% de tu salario? Eso no importa. Mucho hablar, pero después, cuando llega al poder esta gente, mirad lo que hacen. O sea, no han luchado en su vida por transformar las cosas en España. Es normal que lo vean todo así. Es normal. La verdad es que conozco a mucha gente de derechas que está en contra del maltrato animal. He visto lo de los toros y me ha entrado un clic. Hay mucha gente de derechas que conozco que no le gustan los toros. Y hay mucha gente de izquierda que conozco que sí, le gustan los toros. Sobre todo de pueblos y tal, pero bueno. Pero es que aparte de esto, claro, el maltrato animal, o sea, ¿tú crees? ¿A cuánta gente en España le vas a preguntar si le parece bien el maltrato animal y te va a decir que sí? ¿A cuánta gente? ¿Estás a favor de que se suban las pensiones más bajas? Yayo Flautas. Yayo Flautas es como se llama literalmente una de las organizaciones que lucha por la subida de las pensiones. O sea, no es que se lo digan como descalificativo, es que ellos se llaman así. Y ahí dentro hay gente muy valiente, que dedica su tiempo de verdad a cambiar las cosas, no a hacer el tonto en internet. Aquí no entiendo nada porque es que ellos mismos se ponen el nombre. Es como si se pusieran unos pues facha... Yayo Fachas. Pues ahí está. Ahí tienes a los Yayo Fachas. ¿Crees que la policía no te corra por razos por defender los derechos de los trabajadores? Terrorista. ¿Qué hizo el gobierno progre que defendéis vosotros contra los trabajadores de Cádiz cuando decidieron luchar por sus derechos? ¿Os suena una tanqueta? ¿Os suenan juicios por peleas entre policías y manifestantes? ¿Os suena detenciones a la hora de llevar al niño al colegio esperándoles debajo de casa? ¿Eso os suena de algo? ¿Ha desaparecido la represión a manifestantes y a gente que lucha por algo distinto en España con la izquierda? ¿O se ha recrudecido incluso en algunos casos? Y si encima quieres que la sanidad siga siendo pública, la educación de calidad y que haya becas para los más vulnerables más que rojo subvencionado. Todos los gobiernos de izquierda en este país se han dedicado a profundizar en la privatización de sus sectores y no han hecho nada para revertirlo. Lo que les importa es figurar, no tocar demasiado los cojones a algunas empresas que sacan mucho dinero y partes del Estado igual. Ya está. Por eso hoy en día tenemos un sistema nacional de salud, de educación increíble, nacionalizado, ultramoderno y al servicio de los ciudadanos. Sí, sí. Menos mal que ha gobernado la izquierda. Uf, menos mal, chabán. Menos mal. Y encima querrás que la información en la televisión sea veraz. Encima querrás que la información en la televisión sea veraz. A ver, a ver. Si estamos hablando de información, de noticieros o de gente que se dedica justamente a dar información presuntamente objetiva o veraz, sí. Ahí hay que presumirlo como algo veraz. Justamente en la televisión también se tienen que dar opiniones. También tienen que haber opiniones distintas. Se tienen que poder debatir sobre cuestiones sin que te criminalicen y te señalen. Es algo que vosotros nos habéis dedicado a capar desde el principio porque, claro, si hay debate significa que estáis dando alas al fascismo. Y hoy la máxima expresión de debate, debate que hay es pleiceta donde los propios presentadores te dicen lo que tienes que decir y te marcan líneas rojas porque no vaya a ser que digas algo que ofenda a alguien. Y si no, que me expliquen también de qué va esta nueva ley de comunicación en la que se va a señalar a la gente por no seguir los dogmas de fe del sistema en los que si no dice exactamente lo que ellos dicen sobre las mujeres sobre las etnias sobre la gente de diferentes edades y cosas así que la ley es ridícula te pueden caer multas nada, nada de 60.000 euros y eso a las más pequeñas. Los que estáis creando un sistema de pensamiento único los que no estáis permitiendo el debate y justamente la contrainformación sois vosotros. Estáis favoreciendo algo que conforme gobierne la derecha lo van a utilizar a su favor y vosotros vais a estar llorando todo el día como ya lo hacéis. O sea, imagínate imagínate cuando no gobierne o sea, es que esto va a ser la hecatombe de verdad. Y que en la escuela se cuenta la historia de España tal y como ocurrió. Hombre, si la tenemos que contar como decís vosotros ya te digo yo que no va a ser tal y como ocurrió porque cuando habláis de la conquista de América parecemos Hitler. O sea, no me quiero imaginar cómo explicaréis otros procesos históricos en España, la verdad. Y que los periodistas sean independientes vigilen al poder y si tienen una información burda que no vayan con ello. Ya, sí, como eldiario.es que hizo estas jornadas de periodismo independiente y nada, si no va a gente así independiente de ir por casa como Repsol o el BBVA este es el periodismo independiente que le gusta a esta gente. Como si no hubiera empresas detrás de toda la parafernalea de esta progre que se basa en electoralismo puro y duro y que no tiene ningunas raíces reales en la sociedad. Cuando vas a un centro de trabajo no hay nadie cuando vas a la calle a luchar por los derechos de los trabajadores no hay nadie que dé la cara por ellos y solo es todo maquillaje postureo en internet y redes sociales. Por todo eso sé que eres un rojo amigo de Venezuela porque eso de defender que da igual donde nazcas qué color de piel tengas cuál sea tu forma de amar de expresarte o tu identidad y que tengas derecho a vivir dignamente es que eres un buenista de manual. Pero vamos a ver ¿Quién niega que la gente tenga que vivir bien o con dignidad? Sea de donde sea y como sea ¿Y cómo puede negar esta gente que esto está muy bonito en el papel pero después en la realidad choca con cosas como que no sé hay problemas hay problemas que me digan a mí si en Francia no hay problemas con la inmigración y no tiene nada que ver con el color de piel no tiene nada que ver con eso tiene que ver pues justamente con la formación de guetos la utilización de estas oleadas de inmigrantes para bajar el precio de la mano de obra y enfrentarlos a la población del país de llegada con políticas coloniales justamente totalmente nefastas que aún tienen que revertirse por parte de muchos países como Francia por ejemplo hombre hay problemas decir que todo el mundo a pesar de su color de piel tiene derecho a vivir bien no quiere decir que tengas que defender las mafias de la inmigración que está en la frontera de Marruecos ¿no? o quiere decir que tenemos que defender las políticas de chantaje de Mohamed Sexto que de repente envía a 10.000 inmigrantes a la frontera de manera calculada para que mueran o se queden aquí o sea tenemos que apoyar eso o hay que apoyar también la creación de barrios donde se aplique la saría y pase como en Alemania por ejemplo hay casos donde había un degollamiento de una mujer a la semana eso también hay que defenderlo ¿no? entiendo es diversidad es multiculturalidad está todo bien ¿acaso estás defendiendo la dignidad de esas mujeres o de por ejemplo personas homosexuales que no pueden ir cogidas de la mano por barrios o así? claro es que está muy bien todo en el papel muy bonito y después llega la realidad y cuando llega la realidad ¿qué hace la izquierda? se tapa la cara se cruza de brazos no hace nada ¿y qué pasa? al final en España habrá problemas como en Francia como en Suecia como en Alemania como en Holanda y la izquierda será un subser pusilánime que será incapaz de dar respuesta a esos problemas ¿y quién dará respuesta a esos problemas? la derecha radical y de repente habrá un aumento de las posiciones conservadoras en torno a este problema y la única respuesta que tendrá la izquierda es todos tenemos el mismo derecho a vivir bien y ya está y esa será su respuesta y no solucionarán nada es que no sé cómo lo hacen pero también meten el tema de las identidades de género y cosas así un problema que prácticamente están promoviendo ellos promoviendo la idea de que un niño de 14 años tiene que poder hormonarse si él quiere con medicamentos prácticamente experimentales que se los den como caramelos que haya operaciones que les mutilen al cuerpo o bloqueadores de la pubertad que les impidan tener una adolescencia normal están promoviendo lo que llaman por ejemplo la asociación Amanda la disforia acelerada en niñas muy pequeñas que entran en situaciones de depresión o de ansiedad y que confunden esto con cuestiones sexuales esto es lo que promueven porque todo el mundo tiene la misma dignidad y por tanto el mismo derecho a joderse a la vida tienen el mismo derecho a que sus hijos acaben mal de la cabeza acaben con problemas de verdad y necesitan ayuda y cuando ya sean mayores y tengan 27 o 24 o 18 años y hayan pasado por ese proceso y se quejen se arrepientan y dicen que quieren de transicionar les llamarán transfobos les llamarán traidores les dirán ah pues haberte informado mejor esta es la dignidad que defiende esta gente y rojo que no se me olvide rojo rojo y más que rojo progre progre y más que progre eso es lo que ves tú ya te gustaría a ti ser un rojo eres uno de esos 26 millones de hijos de fruta que sobran en España que aún están sacando las conversaciones privadas estas voy a decirlo claro de los retrasados que decían lo de que sobran 26 millones en España de verdad dejad de llorar tío dejad de llorar por unas conversaciones de whatsapp tío hablad de problemas reales no habrá hecho cosas los fachas en España para que os quejéis y tenéis que recurrir a esto a nadie le parece bien esto hay mucha gente de derechas que condena esto no os dais cuenta que esto va en contra vuestra también uno de esos exagerados que defienden que la mejor forma del estado no debería ser el primogénito de un fugado de la justicia guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón menos mal que han llegado al gobierno Podemos y PSOE y han dado su vida por transformar España y por liberarla de la monarquía y de los borbones que es de lo peor que nos ha pasado nunca menos mal que han llegado menos mal que hicieron esa ley y esas manifestaciones tan fuertes contra la monarquía ya la vivimos en una república del nunca jamás crees en el diálogo en la paz y en la memoria de todas las víctimas sin distinción filoetarra te gusta la cultura de tu país la tortilla de patatas el jamoncito y las croquetas pero no votas a los corruptos hipócrita ay dios te gusta el jamoncito la paella las croquetas pero no votas a los corruptos hipócritas ¿quién dice eso? ¿quién coño llama hipócrita a alguien porque te gusta el jamón y la cultura española y no votes al Pepe? no lo que hay que hacer vale lo que hay que hacer es votar al PSOE que son no hacen nada malo y si no votas al PSOE votas a sus principales aliados los que han legitimado al PSOE de nuevo que es Podemos los que iban a acabar con el bipartidismo y lo han vuelto a legitimar a potenciar y a sentar en España tienes que votar a esos vota a esos y verás a un corrupto rojo y verás a un corrupto con una rosa en el gobierno te lo garantizo eres solidaria empática crees en la igualdad no sé cuántas veces ha cambiado el género en las expresiones que usa ser solidario empático ¿no os dais cuenta que con esto solo conseguís ridiculizar a gente que se considera o vota a la derecha y que también se considera solidario empático y dice ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? bueno es lo que decían en las elecciones de Madrid es una guerra civil sin fascistas y sin comunistas o sea están intentando polarizar en torno a cuestiones como de sentido común que todo el mundo entienda y solo consiguen que la gente les vea como un engendro raro al que no quieren ver nunca más solo consiguen que la gente les vea como unos tíos que manipulan y exageran las cosas para justificar sus tonterías y en que todo el mundo merece los mismos derechos ¿verdad pedazo de roja? todo el mundo merece los mismos derechos no me hagáis tirar del hilo otra vez con el tema de los hombres y las mujeres en España porque entonces os ponéis ¿cómo puedes decir eso? es imposible no existen derechos positivos para las mujeres en España y lo dice la propia ley ¿sabes? o sea lo pone en el preámbulo de la ley que es una discriminación positiva a propósito yo no sé esa es la igualdad de la que habláis porque queréis dejar un futuro mejor a nuestras hijas e hijos un país más igualitario verde y sostenible no es que sea de rojos es de malos españoles no de verdad esto es a lo que me refiero solo conseguís que la gente quiera votar a Vox sois una máquina una máquina de votantes de Vox hostia y claro por supuesto al final gracias aliadas por ayudarnos a hacer posible este vídeo gracias aliadas por dejarme a mí hacer este vídeo grande chicas muy bien creo que ya está ha sido duro me he enrollado lo que me han dado dos minutos de vicio es que me da mucha rabia esta gente tío esta es ese palco moral del que hablamos siempre de una izquierda que es incapaz de reconocer errores y que intenta polarizar en torno a cuestiones que se inventan que se inventan y que se inventan un Pedro bien el lobo el fascismo no se que y después en los problemas reales de la población no hacen nada no hacen nada para solucionarlo bueno ha sido un vídeo un poco loco espero que os haya gustado Spanish Revolution de verdad os vais a disolver ido haciendo las cajas ya para casa no os va a dar para vivir esto la gente cada vez os ve menos y es normal porque hasta la gente progre le dais pereza como pano chaval es que madre mía muchas gracias a todos los que apoyáis el canal espero que disfrutéis muchísimo este vídeo igual que lo he disfrutado yo y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos y suscribíos ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina